Que triste que está la noche, la noche que triste está No hay en el cielo una estrella remar, remar, remar La negra de mi arma mía, mientras yo brego en la mar Bañado en su do por ella, ¿qué hará? ¿qué hará? ¿qué hará? Tal vez por su zambo amado, doliente suspirará O tal vez ni me recuerde llorar Llorar, llorar Pero qué oscura que está la noche Pero qué oscura la noche, la noche está Así de oscura es tu ausencia, bogá Bogá, bogá Qué triste que está la noche Qué triste, qué triste Rema, bogá Rema, bogá Rema, bogá Rema, rema, bogá Qué triste que está la noche, la noche que triste está No hay en el cielo una estrella Rema, rema 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 Gracias por ver el video.